El hogar de tránsito de hombres en situación de calle, estamos solicitándole a la comunidad que se solidarice con respecto a lo que es ropa. Tenemos la plaza completamente llena en este momento y las personas que asisten están con mucha necesidad de tener una muda limpia, una muda en condiciones, que les permita por lo menos bañarse y poderse cambiar de ropa para higienizar lo que ya tienen. Están necesitando lo que es pantalones en todos los talles, desde el 38 en adelante todos los talles, algunas remeras, buzos, camperas. Nosotros lo podemos ofrecer desde el hogar, le estamos ofreciendo medias nuevas que nos han donado también y algunas pantuflas. Pero no tienen zapatillas ni después el resto de la ropa completa es. Como así también algunas mochilas o algún bolsito que tengan para donar porque en realidad ellos se manejan con lo opuesto y con lo mínimo en la calle. Claro, y ustedes les proveen justamente ese espacio para poder pasar la noche, para poder obtener una comida y también para poder realizar el baño. Y ahí imagino que es el momento en el que dicen, bueno, es mejor ponerse ropa nueva, ¿no? Claro, ellos por lo general llegan con sus ropas en últimas condiciones, digamos, con falta de higiene, o sea, lo que tenemos que hacer nosotros, lo que hacemos, le ofrecemos una merienda y en el transcurso de ese tiempo que están ahí, lavamos la ropa que ellos traen, le ofrecemos después que se vayan con su ropa limpia y le ofrecemos un baño, un baño calentito, jabón, todos los elementos de higiene. Pero cuando pasa esto, que se tienen que bañar, no tienen para cambiarse de la ropa que traen puesta. Entonces, bueno, últimamente estamos muy cortos porque hay gente que siempre se está acercando a donarnos algunas cosas, pero en este momento estamos muy necesitados de eso porque en realidad tenemos muchas personas. ¿Cómo puede hacer el vecino o vecina para, bueno, justamente colaborar? Los que se quieran acercar, estamos en el Sandy 36 a partir de las 18 horas y estamos hasta las 10 horas del día siguiente. que es el momento en que queda gente igual limpiando y ordenando el hogar, o sea, que es cuestión de coordinar. O se acercan al hogar o llaman al teléfono 2920-4148-64 que vamos a estar atentos para coordinar la entrega.